Maestro, déjame hacer, recuñe cuatro. Me está matando la angustia, todos los días casi no duermo ni como. Pensando que cuando muera este llanero, cuantos irán al velorio. Esos que dicen quererme, pero por dentro están repletos de odio. Unos que en verdad me aprecian, y estoy seguro que otros por tomar el guayón. Muchos irán a rezarme, otros van con falsos lloros. Pendiente de lo que queda metiéndole el ojo a todo. Ojalá pueda llevarme cuatro delirios de adoro. Porque no soportaría maltratos de ningún modo. ¿Qué sería de mi caballo un bonito rocio moro? Venga otro a ponerle mañas a mi viejo sota de oro. O mi pobre caballito caiga en un triste abandono. Con los aperos mal puestos, sin bozal ni tapa ojos. Y que la silla le pegue a mi caballo en el ojo. Mi sombrero señorial en un rincón solo va a quedar de adorno. En el diapasón de un arpa, dándole el pésame a la clavilla y los tonos. Mi canto desorientado, del agua al agua, ya no cruzando solos. Al caney llega el silencio, la errante brisa hace mecer mi chinchón. Ojalá que mi señora no vaya a tener un trastorno y permita que mi sombrero se lo ponga a otro demonio. Que no tenga fundamentos ni siquiera con el sol. Cuando recuerdo estas cosas, y si estoy borracho lloro. Y le juro, camarita, que se me rizan los puros. Al saber que en mi rebaño va a venir a pitar otro toro. Como siempre le recuerdo, a la mujer yo le imploro. Que no venga un vagabundo queriendo ponerle a voto. A mis hijitos queridos, los seres que más adoro. Gracias, maestro.